Hola, mi nombre es Carlos Romea, soy profesor y director del Máster MEM de estructuras metálicas y mixtas de CIGURAT y hoy tenemos el gran placer de poder compartir nuestra charla con un alumno, compañero, colega que nos visita desde Colombia y que me gustaría que él mismo se presentara, que nos explicara un poco cuál es el motivo de la visita que le agradecemos muchísimo y poder tener algunas impresiones, en este caso, de cuál es la realidad de la ingeniería y de la estructura metálica en este caso al otro lado del charco, desde Colombia, así que en primer lugar agradecerte que nos visites y un poco, bueno, pues te presentes y a partir de aquí comentaremos Gracias, gracias Carlos, bueno, mi nombre es René Jacir, soy ingeniero estructural colombiano trabajo en diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, no sé cómo sea acá en Barcelona pero pues allá en Colombia a las empresas en su mayoría tienen que hacer las tres etapas o por lo menos fabricación y montaje Bueno, entré en este máster por interés de conocer los eurocódigos, me pareció bien interesante que pudiera estudiarse tanto los códigos americanos como los códigos europeos, las dos ramas y entré por interés en conocer los códigos europeos En Colombia trabajamos los americanos, conozco los americanos, he estudiado en los Estados Unidos y pues quería conocer cómo se maneja el tema en Europa Aproveché la oportunidad, estaba de vacaciones, o estoy de vacaciones acá en Europa Esto se dio una suerte Y aproveché la oportunidad para visitar al profesor Carles Quería conocer talleres de fabricación acá en Barcelona Bueno, ver realmente cómo hacen las cosas de este lado Y siendo que conoces la realidad americana, dices que he estudiado en universidades en Estados Unidos Dijiste en Tampa, ¿no? Recientemente Universidad del sur de la Florida Por tanto, conoces todo lo que son los códigos americanos En este caso, de la American Steel Construction, a la número 7, que es la que damos nosotros Y me dicen que te interesan los eurocódigos ¿Qué diferencias ves entre la metodología europea y la realidad americana? Lo que he encontrado hasta el momento Es que los americanos son Resumen Hacen las cosas de pronto de una manera más Mucho más rápida Tiene su análisis, obviamente Pero de pronto todo ese análisis lo dejan atrás Y el código simplemente da unos cuantos pasos Con que el ingeniero pues simplemente puede Puede calcular la estructura ¿Qué me pareció interesante? ¿O qué fue lo que más me impulsó a conocer acá los eurocódigos? La parte de manejo del fuego El tema de fuego acá está mucho más desarrollado que en los Estados Unidos Pero fíjate que esto es un contrasentido Porque precisamente el fuego fue el que generó un nuevo tipo de construcción en Estados Unidos Cuando los galpones eran metálicos Y toda la escuela de Chicago introduce precisamente el ladrillo Para poder aislar la estructura metálica Y a partir de ahí construyen los grandes edificios metálicos pero con ladrillo Claro Bueno, desde mi punto de vista Los americanos Las metodologías de ellos No tienen tanto análisis de ingeniería Ellos apenas ahora es que están entrando en eso Pero ahora, perdona, cuando dices los americanos ¿Tú no te consideras? Sí, en Estados Unidos Norteamericanos Tienen razón, los norteamericanos Tienen razón Acá en Europa es más analítico Y para tema de fuego La metodología analítica es mucho más económica Colombia es un país en desarrollo Colombia es un país donde trabajar estos métodos basados en desempeño Generan unos costos en la protección al fuego Tan altos que terminan siendo más costosos que la misma estructura Lo cual hace que la estructura metálica sea casi inviable Entonces, por las ganas de conocer estos métodos es que inicio el máster ¿Y entonces cómo conociste a Figurart? Casualidad, un amigo me comentó que existía Un amigo en Colombia En Colombia ¿Cómo lo conoció él? No sé ¿Y estaba contento o no? Porque si te indujo a matricularte Sí, a él le gustó mucho ¿Sí? Le gustó mucho el máster, sí Pero me dijiste que no acabó Exactamente, por tiempo ¿Por tiempo? ¿Por exceso de información? No, tiempo de por el trabajo De por el trabajo Sí Entonces, ¿qué te ha aportado Figurart en tu vida profesional? Me ha abierto el panorama a ver la ingeniería estructural de una manera distinta El diseño del acero desde un punto de vista distinto Al final los resultados, creo yo, entre las metodologías europeas o americanas Terminan andando muy parecidos Muy parecidos Al fin y al cabo la ingeniería es la ingeniería Sí, sí, sí Pero ver las cosas desde un punto de vista distinto Ver, como tú dices, cómo hacen las cosas del otro lado del charco Bueno, a ver, nuestro interés siempre ha sido, sobre todo, poder dotar a quien estudia en Figurart De un máster que sea profesionalizante Es decir, que en el momento que acabe se pueda incorporar en una estructura profesional Y que pueda empezar a ser operativo Por eso nuestro interés en que sea muy práctico Así es Pero vaya, si dices que los americanos, norteamericanos, van más de cara a la performance Yo no sé si ahí todavía nos queda por hacer o no Porque, claro, la enseñanza online al principio tiene el hándicap de que mucha gente es reacia Apuntarse porque piensa que no va a aprender lo suficiente O que no será, no sé cómo lo has vivido tú esto No, pues, eso sí es cierto, pero eso también, bueno, es cierto Es mucha gente reacia, pero realmente eso depende de uno mismo Si uno le dedica el tiempo, si uno estudia, uno igual va a aprender Obviamente no es lo mismo, no es tan fácil como ver cara a cara al profesor Pero de todas maneras se aprende y se aprende mucho Semanalmente casi que nos vemos ahora, ¿eh? Así es Estamos dando clases en directo, no casi, pero... Pero, sí Bueno, esto lo hemos introducido porque además los alumnos lo agradecen mucho, ¿eh? Las clases en directo, aunque sean en este caso por Skype o como sea Entonces, claro, tu perfil tampoco es el habitual Porque tú ya eres una persona formada que además has montado una empresa Y que cuando has tenido una empresa montada has visto la necesidad de continuar formándote Así es Entonces, bueno, esto es muy interesante porque este valor añadido es el que te ha servido para mejorar O cuando vienes a vernos exactamente qué buscas, o sea, qué podamos ofrecer Ok, la experiencia, la experiencia de ustedes, la experiencia tuya, la experiencia acá en Europa Me parece muy interesante A mí me gusta, cada que tengo la oportunidad, visitar talleres, ver cómo están haciendo las cosas en otro lado A ver qué podemos implementar en el taller nuestro Me ha gustado muchísimo la experiencia tuya, la experiencia de los profesores de Sigurad Porque no son solamente profesores teóricos que repiten un libro Son gente que conoce el campo, conoce la industria, ha trabajado Nos están dando las herramientas realmente que nosotros como ingenieros, por así decirlo, practicantes, pues que practicamos la ingeniería Sí, 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 sí Necesitamos Busco, entonces, ver realmente cómo trabaja un taller aquí, ver la oportunidad de ir a una obra Bueno, ya tal como te dije, mañana tendremos la oportunidad de ir a ver talleres de estructuras con los cuales colaboramos Entre los partners que nosotros tenemos, aparte de profesionales del software que ya conocéis También tenemos asociaciones, por ejemplo, de galvanización ASCEM, que es la que, digamos, agrupa toda la patronal de constructores de estructura metálica Entonces, siempre estamos en contacto y los conocemos La estabilización social en Colombia, que ha sido importante, supongo, para vuestro país ¿Qué ha representado de cara a la industria de la construcción? Pronto, en el último año, se ha sentido un poco el... algo de un freno Pero, en mi percepción, es más construcción de vivienda Pero en lo que nosotros trabajamos, que es netamente construcción industrial No hemos tenido mayor freno Se ha visto mucha inversión extranjera en Colombia Nosotros, Barranquilla, está en la costa norte Estamos sobre el Caribe Mucha empresa se está localizando allá Y, pues realmente nosotros hemos tenido trabajo continuo en los últimos cinco años Prácticamente sin parar Bueno, a ver, yo quiero que sepas, porque además es lo que queremos transmitir precisamente Que el perfil que nos estás dando es el que realmente nos gusta en Figurat Porque sabemos que nos estamos dirigiendo a profesionales, en este caso, de las estructuras Y encima, podemos hacer este vínculo de conocimiento entre lo que se hace en Europa Y, en este caso, en América, a través de una lengua común y de un conocimiento común Yo creo que es el valor que nosotros podemos dar en Figurat O sea, que tu testimonio lo valoramos muchísimo A la vez que agradecemos la visita Y también, bueno, aunque sé que tengo tu permiso Podremos darlo a conocer a todos nuestros colegas y compañeros Además, que sepas que el año pasado se hizo por primera vez y se volverá a hacer Hacemos la Student Week a final de curso Y que fue una experiencia fantástica que repetiremos este año Por tanto, os esperamos a todos y muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras No, hombre, gracias a ti y gracias a ustedes del equipo de Figurat por recibirme Pues muchas gracias, René Hasta pronto